¿Qué se le ofrece, señor López? Quiero que hablemos. ¿Quiere los balances financieros? No. Quiero que hablemos tú y yo. Perdóneme, señor López, pero si se trata de algo personal... ¡Claro que se trata de algo personal! ¡Se trata de decirte que... ¡No me grite! Perdón. Lo que pasa es que me desespera. Lo siento. De verdad no sabe cómo me afecta y me molesta que no me entienda. Está bien, está bien. Ya, siguiendo las instrucciones de la maestra, respiro y exhalo. Rebe, dígame algo. ¿No cree que yo también debería de estar enojado con usted? No sé de qué me está hablando, pero si está enojado conmigo, ese es su problema. No mío. Con permiso. ¿No le diste tu entrada al Mike? Eso fue después de saber que usted había besado a Graciela. Eso fue después de saber que te besaste en la revista con Mike. Eso fue después de saber que... Respiro, exhalo, respiro. Y ya le dije, si vamos a hablar de cosas personales, entonces mejor me retiro. Porque entre usted y yo... Ya sé, ya sé. Pura relación profesional, ¿no? Pero lo que no entiendo es... Ya no siente nada, Rebe. Rebe, sí. Rencor. Rencor. Lo bueno es que así empezó su relación con Mike. Con rencor. Rebe. Rebe, por favor. Perdón. Ha sido más idiota, Pucho. Parece mentira. ¿Cómo pudo convertirse en resentimiento un amor tan grande como el que le tuve? ¿Puedo pasar? Claro, Lidia. Adelante. ¿Estás bien? Realmente no. Y perdón que venga a buscarte, Rebeca. Pero necesito a alguien con quien hablar. Te escucho. ¿Pasó algo con Enzo? Pasó que se fue a ver a Chela. Y yo me estoy muriendo. Pasó algo que... que puede cambiar todo entre Enzo y yo. Mira, Lidia, la verdad no sé qué pasó y... y para serte sincera, no me importa. No quiero saberlo. Todo lo que tiene que ver con Graciela a mí me cae muy mal. Lo entiendo. Y lo que menos quiero es abrumarte con mis problemas. No, no, no me abrumas, Lidia. Y créeme, si se tratara de otra cosa, bueno, incluso podría aconsejarte, pero estando Graciela de por medio, Lidia, no puedo ser objetiva. La odias, ¿verdad? Bueno, digamos que... no es una de las personas que más quiero. Y solamente te voy a decir algo, Lidia. Por experiencia propia, por lo que yo he vivido, me atrevo a decirte, si quieres a Enzo, como me dijiste en la mañana, lucha por él. Lucha. Y no te dejes ganar tan fácilmente. Entiendo. Y gracias por el consejo, pero eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no luchas tú por Pancho? Porque entre Pancho y yo ya no habrá nada más. Lidia le entregué todo. Lo amé incondicionalmente y él... él no supo valorar mi amor. Por lo tanto, por lo tanto, no quiero saber más de él. Simplemente, ya no quiero. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Rebeca? Bastante bien. Qué bueno, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Ya te dije que bastante bien, aunque después platicamos, ¿sí? Sí, claro. Yo también me siento muy bien, ¿eh? Y gracias por preguntar, Rebeca. Pero luego lo hablamos. Bueno, luego te hablo, Fernanda. Sí. Gracias, Rebeca. Con permiso. Adiós. Pancho, ¿tú la sigues amando? Como loco, doña Fer. Pero ahora lo que vamos, ¿no? Octavio. Dime. ¿Sabes qué? Voy a hacer mi misión de vida. Reconciliar a estos dos. ¡Suscríbete al canal! Volviendo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!